fiscal, incluso con la designación del procurador. Pero más allá solo del procurador, el tema es el sistema de fiscales, que además se está advirtiendo que de prosperar esta reforma, casi que los pone bajo la lupa y a tiro de despido a todos ellos. Está en línea Susana Pernas, la fiscal con quien, además, es presidenta de la Federación Latinoamericana de Fiscales, para hablar de este tema. Susana, buenas tardes, gracias por estar en la Nación Más. Buenas tardes, ¿cómo está, Candota? Bien, muy bien. A ver, ¿están preocupados por el avance de este proyecto? Sí, realmente estamos muy preocupados por el avance de este proyecto, que ya tiene media sanción, y realmente es un proyecto que nos preocupa por varias aristas, ¿no? Usted lo dijo, una de ellas es la designación del procurador, que es un tema muy importante, no es menor la manera en que se pretende elegirlo, y sumado a ello el tema de prácticamente un co-gobierno de la Comisión Bicameral, en la cual el Ministerio Público va a estar sometido, y el artículo 120, que tanta importancia tuvo en su momento de autonomía e independencia al Ministerio Público Fiscal, va a perder la vigencia que realmente tiene que tener. Y le digo esto, y perdónenme que por ahí me esplaye, pero realmente la independencia es muy importante, que usted lo sabe muy bien, porque si no tenemos independencia, podemos estar sometidos al poder político, y no lo pagas solamente nosotros como fiscales, la sociedad también está involucrada en esto, porque las investigaciones no se van a realizar como deben realizarse, o van a ser sometidos aquellos que investiguen, sometidos a esta vulnerabilidad que vamos a tener en este tribunal de enjuiciamiento que ahora se pretende modificar y crearnos. Bueno, fue el origen de, o por lo menos la idea de origen del Ministerio Público Fiscal, casi que naciera como un cuarto poder. Sí, es un poder independiente, es decir, independiente de los demás poderes, y eso es una ventaja para todos, porque las investigaciones que realizamos no es que no haya un control y la bicameral no tiene un control de funcionamiento, pero lo que no tiene que tener un control es en las investigaciones que se realizan, porque ahí es donde entonces comienza a funcionar mal. Usted sabe que la independencia es necesaria para que el fiscal investigue libremente, pero si a usted le están diciendo, te puedo de oficio suspender, porque con el nuevo tribunal prácticamente la bicameral lo va a hacer, entonces el fiscal, ¿o qué va a hacer? O investiga, y si investigo me puedo someter a que me suspendan o me remuevan. Y eso no ocurre, y le digo, usted me mencionó que soy de la Federación. Mire, precisamente en la región, nuestro país y Ministerio Público es de avanzada, porque tenemos países en la región que los fiscales duran 5 años en sus cargos y tienen que volver a presentarse a concurso, con lo cual están sometidos también al poder político, porque si investigan probablemente no sean nuevamente nombrados. Nosotros eso no lo tenemos, pero lo vamos a tener a través de un tribunal de enjuiciamiento, y es gravísimo, es gravísimo. Susana, con la actual ley y en la actualidad, un poco lo que plantea es que en Argentina se trabaja en libertad, al menos los representantes del Ministerio Público, los fiscales. Se ha planteado en algún momento que hubo una procuradora que estaba vinculada a lo político, como era Gil Carbó. Ahora también se habla de que quizás el kirchnerismo puede elegir un procurador vinculado a lo político si no es Daniel Rafecas. ¿El fiscal tiene que tener intereses políticos, inquietudes políticas? ¿Cómo lo ves? No, yo lo que creo es que el problema es este. Si usted nombra un fiscal, un procurador, perdón, con los dos tercios de los votos como está establecido y como se vino haciendo, ese procurador va a tener una legitimidad, porque va precisamente a nacer del concierto de voluntades de los senadores y no de un partido político, porque usted va a elegir un procurador de un partido político por cinco años con la posibilidad de reelección. ¿La reelección en qué va a estar dada? ¿Si me es beneficioso o no me es beneficioso? Y súmele a ello. Para removerlo va a necesitar los dos tercios. Sí, pero si el gobierno que sigue es el mismo que lo nombró, eso le va a permitir que ese procurador siga estando, porque su partido no lo va a remover. Entonces, creo que esa situación es de por sí grave e innecesaria de modificar. Y yo le digo algo, con la doctora Giscarbo, y más allá de los intereses, que le digo no, no, no es tema de por ahí de puntualizar, nosotros en su momento también querían removerla por decreto, y usted se debe acordar con una ley que iban a sacar, que nosotros no estuvimos de acuerdo. Más allá de la política que ella realizara, no estamos de acuerdo con que se modifiquen esos dos tercios, ni para nombrar, ni para remover. Porque eso es lo que le da legitimidad a un procurador, máxime con esta modificación de ley que prácticamente co-gobiernan con él. Es decir, co-gobiernan con el procurador, e inclusive si el procurador lo quieren suspender por un motivo, nombran a otro la bicameral por 30 días provisoriamente, de una manera que eso demuestra el co-gobierno. No sé si me comprende. Sí, sí, está perfecto. Y le digo, no es corporativismo, porque actualmente hay un sistema también que es evaluador, porque hay un comité evaluador, sigue los pasos, el procurador puede presentarlo al tribunal para enjuiciamiento, y de hecho lo vivimos en la época de la doctora Gil Carbó, hubo un tribunal de enjuiciamiento, y hubo varios fiscales que fueron juzgados en ese tribunal, pero con las garantías de un tribunal, no como el que quieren constituir ahora, ¿me comprende? Ese es el problema. La señora, yo se lo podría preguntar con nombre y apellido, y le podría decir Cristina Fernández de Kirchner, no se lo quiero preguntar así porque usted no lo va a poder responder, pero quiero saber si cree que hay intereses políticos, determinados políticos, los que están ahora y los que podrán venir, que lo que quieren es atarle las manos a los fiscales, o condicionarlos por las complicaciones que pueden llegar a tener con investigaciones que le son propias a ellos. Es que ¿sabe lo que pasa, Grota? Fíjese un detalle, yo no voy a dar nombres porque tampoco tengo la certeza, indudablemente hay un interés político en esto, pero fíjese que el que hoy decide esta ley, mañana puede estar sometido a esta ley, porque así como el gobierno puede ser uno en este momento, dentro de cuatro años puede ser otro. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es el beneficio? ¿El beneficio es actual en este momento inmediato y ya está? Es decir, yo no veo beneficio para nadie, y aparte si nosotros queremos realmente una república, y queremos una democracia, y queremos una visión de poderes, como debe ser, tenemos que respetar los poderes, y respetar cada uno de los poderes, porque la sociedad lo necesita. La afectada en definitiva va a ser la sociedad, va a ser el que hablaba recién con usted que necesita seguridad jurídica, necesita una justicia independiente y no sometida a ninguno de los poderes políticos, porque eso no es justicia. Cuando entra esa política, terminamos con la justicia, y esto es algo que lo hemos aprendido todos, creo hasta en la facultad nos enseñaron, y usted lo habrá aprendido también, y aparte lo conozco a usted, lo que trabaja y lo que estudia, así que este tema lo sabe bien. Eso a mí me preocupa. Me preocupa que la visión de poderes esté afectada. Eso es lo principal. Como especialista, ¿cómo es la situación en el resto de los países de Latinoamérica? Porque se plantea un poco también una comparación. No, la comparación que yo le puedo hacer en el sentido este que le estaba hablando recién. Hay muchos países en cuanto a la elección que es diferente acá, porque no se olvide que acá, la diferencia que usted podía tener y decirme, bueno, pero necesito otro tipo de mayoría o necesito otro tema de años, si usted toma el ejemplo brasileño, que es muy conocido, sale de la terna que sale, sale de los propios fiscales. Entonces, los fiscales presentan una terna. El gobierno, el poder ejecutivo, elige de esa terna. La persona es designada con el acuerdo por, no recuerdo ahora si son 5 o 7 años, pero después ese fiscal, que no va a seguir, va a volver al ámbito donde estaba. Entonces, un procurador que está durante un tiempo, pero cuando termina su mandato, vuelve a su lugar y tiene prohibición de ser político durante X cantidad de años. Con lo cual ese sistema es diferente. En otros países interviene la corte en la designación o hay un tema de acuerdo de fiscales también que participan. En muchos no se olvide que el Ministerio Público no tiene nuestra independencia y pertenece al Poder Judicial a través de la corte. Déjeme que le pregunte algo, doctora. Sí. ¿Puede judicializarse esta ley si sale? Y yo creo que si sale, para mí el tema y lo que estamos hablando y lo que estamos hablando los fiscales y demás, entiendo que sí, que va a ser judicializada porque yo entiendo que de la manera en que va a salir puede llegar a ser inconstitucional. Creo que estamos frente a realmente una situación de avasallamiento. No se olvide que hay directrices para fiscales, hay también relatores en Naciones Unidas trabajando respecto a la independencia de los jueces, de los fiscales, de los abogados. Y es muy importante eso, es decir, creo que acá es un avasallamiento hacia la independencia. O sea que es interesante esto entonces, ¿eh? O sea que es probable que si esta ley sale de la forma que tiene previsto que salga, los fiscales en defensa de su propia independencia futura traten de pedir la inconstitucionalidad o avanzar sobre la inconstitucionalidad de esta ley. Y no sería extraño, al tema no le quiero contestar ahora porque por supuesto somos muy cautos, estamos esperando que ahora pase estudio de los diputados, esperamos también que los diputados nos convoquen para poder también precisarle, porque lo importante de esto, ¿sabe qué? Esta nota que encima, este proyecto como salió con estas modificaciones y agregados de última hora, porque prácticamente a última hora seguían agregando algunos tipos de artículos, no escuchan, porque nosotros presentamos, para modificar la ley se podían hacer modificaciones en un montón de cosas mucho más importantes que esta. Hablábamos hasta de carrera judicial, nos reunimos más de 100 fiscales de distinto pensamiento para mejorar la ley del Ministerio Público. Y frente a eso, el cachetazo fue sacar este proyecto donde no es para mejorar, es para co-gobernar. Que indudablemente para ellos, bueno, esto, como usted sabe, es decir, el sometimiento, usted lo dice, a lo mejor es político, a lo mejor es interés personal de alguien, no lo sé. La verdad que es muy triste si realmente los políticos llegan a determinados cargos para solamente pensar en sus posiciones y en, no sé, en suspender a alguien porque no me gusta. Y eso es lo que creo que con esto se puede llegar a provocar. Y sería muy triste, la verdad, para el Ministerio Público y, como le repito, para la sociedad y para el país. Doctora Pernas, ¿hablan con alguien en el Ministerio de Justicia? ¿Cuál es el argumento? No, 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 argumento no tuvimos ninguno, ¿eh? Nosotros nos enteramos de este proyecto cuando salió, porque usted sabe muy bien que hasta la oposición creo que a último momento tuvo alguno de los puntos que modificaron. Nosotros le ofrecimos y le enviamos hasta ese documento que habíamos armado con la quiesencia de todos a las distintas comisiones, a la de Asuntos Políticos y Justicia, que la preside el doctor Parrilli. Le mandamos también al Consejo, que estaba haciendo este estudio. Todo mandamos y ofreciéndonos. Nunca, nunca, nunca decidimos no hacerlo. Pero fíjese que ellos escucharon a mucha gente muy importante de distintos sectores y nadie dejaba de hablar, por ejemplo, del procurador, de los dos tercios. Nadie. Y es importante el doctor Becerra cuando habló, que fue nuestro jefe, año Sá, fue el primero cuando sacó la ley del Ministerio Público, y habló de esos dos tercios, lo que le permitió a él muchas veces tomar decisiones. Entonces es muy triste ahora, por un tema político, que ni siquiera, fíjese que al candidato del presidente ni siquiera ha sido citado. El pliego ese creo que no ha sido tratado. Sí, además se ha manifestado en desacuerdo con los cambios en la ley en su momento. Total, total. Pero fíjese que él se ha mostrado. Pero el pliego del que fue, creo que no ha sido tratado. No, no, en comisión no. Nada. Lo que pasa es que yo ahí podría decirle que la presidenta de la comisión es una kirchnerista de la primera hora, son todas palabras mías, yo no quiero meterla en política de usted porque puede llegar a tener algún inconveniente. No. Pero esa sí, es la senadora Zagasti. Bueno, yo le digo, en política indudablemente lo meto, y quiero aclararle que lo nuestro no es un problema político. Esta misma situación, cuando hubo que decir al anterior gobierno por dos tercios hay que remover y no se puede remover por decreto, se lo hemos dicho de la misma manera. Yo lo que defiendo es al Ministerio Público, porque hace muchos años que estoy, mi carrera realmente la hice, primero en el Poder Judicial, luego en el Ministerio Público, y realmente pienso por el futuro, por el país y también por los que van a seguirnos. Bien. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Doctora, la última para hacerlo bien. ¿Es Pernas o Pernás? Es Pernas, pero algunos me dicen Pernas, sí. No, pero vamos a decirlo como corresponde, entonces. Susana Pernas, sí. Susana Pernas, gracias, doctora. Sí, al contrario de sus órdenes. Hasta luego, buenas tardes. La Presidenta de la Federación Latinoamericana de Fiscales, muy preocupados por el tema de la ley, que sin duda se va a judiciar.